El motor Ahí está, ahí está Eso es muchacho ¿Está viniendo en coche o cómo está viniendo? En moto Ah, tiene sentido Entonces ¿Puedo copiarte la moto? Lo hemos visto todos, tranquilo Sí, 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 sí Ha sido el robo del siglo Uff ¿No has visto el robo del siglo? Pero No, no, el robo que le han hecho al Joker Bueno, yo Lo reparo yo, mismamente Pero a veces Entonces ahora se hace aquí magia La junta la trócola por aquí Estaba reventada, la verdad Esto hay que cambiarlo Esto también ¿Por qué coño hay un conejo muerto? Bueno, esto fuera Esto fuera Y la rata La rata la dejo Que eso sirve para refrigerar Esperarse, esperarse, esperarse Ahora sí Ahora sí Bueno, pues Yo me veo con mi moto Vale Bueno, me hace ilusión ir con vosotras Pero con la moto Vamos a hacer Súbete, súbete Alex Venga Ah, pensaba Pensaba que ibas a decir Sube la moto Pensaba que ibas a decir Sube la moto Y yo Bueno, vale Oye, venga No, no No, no No, no No, no ... Esto es como... misión imposible, me pongo al lado y salto por la ventana. Venga, vamos. No sé, como frenese ahora me convierto en una pegatina La iba a hacer, pero Ya os que pillé otro kit y me hubiera preso Yo me mato Aparcar esto es un poco complicado Me voy a currar y hacerme el logotroje Y tú también Alex Hostia, que hay un manco O sea, literalmente, quiero decir Ven para acá, guapo Que tengo tesla, teslita, tesla Bueno, el caballero Y ya aproveche y me pillo la mía también Si, claro No voy a intentar estar en peso dorado aquí Que estoy vendiendo Que va, caballero El número favorito El 337 Ahí lo llevas Si, esta es la rata muerta, si Ah, coño Hay otra aquí también Una rata A la mierda Bueno, hay otra Hay otra En la tienda de Hay otra muerta en la tienda de animales Esa es la del canario Esa no llegó tan lejos Entonces, contener el este Contener el qué, perdón? Eh, no, no sé Eso ¿Eh? Ah, sí Ah, claro Otra cosa es eso En plan, el día ese que tuvimos el problema enorme Que nos aparecieron como que dos personas por la cara Alex, ven aquí Eh, ahí en zona cero Un segundo, ¿no? Allí, allí en zona cero, por ejemplo Eh, cuando yo me di cuenta que en el alrededor mío Había Eh, espera Eh, pero pasa algo No, 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 es por pelo Yo que tienes dos máscaras en una ¿Cómo puedes aguantar con eso? Con muchas ganas Cuando yo vi alrededor mío que yo iba de esta manera Y había otras Cuatro, cinco, seis personas Con el mismo color Yo dije No puede ser Y por supuesto Eran pitufo Digo Aquí ha pasado algo Nos hemos coordinado todos Y era como Se notaba que estábamos todos unidos Verde te queda bien Yo propuse eso, por ejemplo Ok, verde, cállate Yo, por ejemplo, propuse eso En plan, un azul Un azul Tipo color de El pañuelo Del pañuelo Y ya da igual la prenda realmente Pero que por lo menos se lleve una Cuando Ojo Cuando más adelante Porque todavía no he podido conseguir Como que La mayoría de personas Para hacerlo Eh, salir todos juntos Pues ya sea Hacerlo de los zombies Mira, mira Mírala donde va Mírala donde va ¿Eso ya? Mira Sí, esta Eh, a mí no me insultes Ah, y no avisa Mira, mira No avisa, no Me la acabo de poner Estoy esperándote ¿Dónde estabas? Ahí va Ahí va Va, te presento Bueno A ver Ahora Alex, el hermano de H Encantado Hola Ella es su pareja Akira Hola Hola El ruso No me acuerdo Tu hermano Mi hermano Es así Ah, ok Y faltarán dos personas más Sí Uh, esta chica Ruso, Kira y Alex Ella es Leila Encantada Un placer Un placer El amor de mi vida Entendible Es preciosa De verdad que sí Muchas gracias De nada, de nada Alex, te necesito un momento Por favor Terminito Eh, a ver ¿Vas a poner contra Hulk? Roso, ven si quieres Vol Me prepara Para venir contra el boss Roso, si quiero venir Ven Sí, sí, sí Es una decisión importante Yo, eh Yo, yo Me puedo poner en este trajo Pero en la buff de este, por favor Yo, yo creo Me cae bien, la verdad Me cae muy bien El puto Joker Sí, sí Venga, corre Es una decisión Sumamente importante De la ropa Peluquería Joder Venga, va A ver A ver, cariño A ver, que te quita Que te quita A mí no Para empezar Sí Tengo que poner una pose En plan El peinado ¿Me lo dejo así? ¿O me lo sueldo? Mira, cariño Yo con todo respeto Y lo siento mucho Por lo que me vas a escuchar Ruso Pero con coleta Se puede hacer mucha Vale, entonces me dejo la coleta Chacked Vale, a ver Tengo dos Dos opciones ¿Vale? Todo mal Ponerme el pelo así Si tú te lo ponías Yo me tendría que ponerlo Bueno, ponerme el pelo así O esta mierda de Degradado Hombre, esa mierda degradado Está muy guapo La verdad es que sí O sea, no es una mierda Está muy guapo ¿Qué opináis? ¿Así o de la otra manera? Pues que el degradado está todo La verdad es que sí Y es que lo otro es demasiado Es que el degradado está Fotente Fotente, me encanta la frase Es que es una combinación entre potente y follable ¿Y cuál es mejor? ¿Este o este? El otro Ese es más tipo verde ¿Este? Sí Vale, pues ya estaría Hala Uy Ya tomo por culo Ya lo se ve Es que yo no veo Oye, bebé ¿Qué tal me queda esto? A ver A ver No Déjate lo negro Sí No te toques tú el color Lo peor de todo es Es que me estoy replanteando Quitarme la mierda que tengo en la cara No me extraña No me extraña Es que no me gusta nada Hostia, ¿y este pelonazo? No se ve, en serio No se ve No 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 Eh, eh Y suscribo Soy el 112 Oye, soy de Jesucristo ¿Verdad? Soy de Jesucristo Eh, eh Soy la... Soy una tipa Dios santo, para Es que a mí eso me puede quedar La agotica Son las puntas No solo de la computadora Venga ahí ¡Hilmano! ¿Tú quieres un modelo, bro? Un poco chino también, ¿eh? A ver... Mírale, mírale Está follable también, ¿eh? Espérate, espérate O sea... Hace un mes ¿Queréis saber cómo estaba hace un mes? A ver Espérate A ver si encuentro el... Es una combinación entre rusich Eh, eh, te recuerdo que Rusia ¡Muyo, gota, gota! ¡Muyo, gota, gota! Escúchame, te recuerdo que Que Rusia Más de la mitad está en Asia, ¿verdad? No sé, no sé cómo lo sabía Yo de historia muy mal ¿Dónde coño está mi pelo? No Has pasado así como como peces Claro, a lo mejor es que me estoy rayando por... No No, quítatelo, quítatelo No, no, espérate Pues ponte un pelo joven Si, dale a cancelar, aunque se te cancele todo Y te quites desde ahí y ya está Y así no pasa nada, te quedas con todo tuyo, ¿verdad? La verdad es que el maquillaje le daba el toque Espérate Rosso, déjate el maquillaje Que el maquillaje te da el toque O sea, sí, está follable también Pero es que el maquillaje es como que le da el toque, tío O sea, es que me encanta, porque es como... Yo aquí Y de repente hago... ¿Qué? O sea, sí parece mujer, bro O sea... Yo sigo diciéndolo, que el tatuaje le queda bien O sea, el maquillaje Creo que es parte de ella, eh Sí, sí, es raro verle sin él, la verdad ¿Cómo quedaría yo con...? Voy a probar Uy, uy O sea, lo... Es un ruso asiático francés Espérate ¿Lo peor de todo? No, cariño, tío, mi maquillaje no ¿Eh? ¿Esto sí? Nah, quedó horrible La derecha, la derecha, ¿no? Uy Hola Vale Hola No, me quedé con el pelo negro Coño Creo... Creo que es la primera peña que me... Que me ve sin el maquillaje Después de un mes ¿Cómo? Yo con mi pelo imposible Mejor me abro la cosa coca Uff Sí, sí, sí Es que... Es que este sí... Dame un segundo, que voy a hacerme ropita Es que... es que tengo un moño y después soy Jesucristo Paso, no voy a hacer ropa Es que voy a ser Jesucristo Entonces vamos a llamar el traje blanco y azul celeste Y no pensaba ponerlo De ahí es blanco y azul celeste Por favor, te puedo quitar... O sea, blanco y azul celeste, vale Ah... Blanco y azul celeste, pues me lo hago igual Vale Vamos Por el otro... Ah, también hay... Me da igual Más cara también hay que cambiarme, la verdad Yo he venido primera vez Ha estado La cambio, pero el azul celeste está Negocios Un 20 Un 20 Una Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 Te siento observado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Tío, es que Este pelo estaría bien si tuviese pelo Alrededor también, ¿sabes? No necesito más que tela No, tengo yo, tengo yo ¿En serio? A ver, ¿cómo es este pelo? Me da miedo, es que tiene mucho Jesucristo No le he dicho nada, no tengo Solo tengo su piel ¿Quién eres tú? El ruso El ruso no sé dónde está la verdad Se perdió El ruso El ruso El ruso El ruso El buen ruso Como no pares voy a estar así toda la noche No tener cinco de tela más pura No es que tengo todo, tengo su piel Anda, ven ¿Cuántas más quieres? Cinco más Cinco Vale, pues espérate que la taquilla se conoce que no me quiere No me quiere Tengo que después de la tormenta Tengo que a nadie Sí Yo voy al pestañe a ver si no Bueno, pues a tomar por culo la taquilla Nadie nos quiere No, no, no Taquillas cerradas, se están robando las cosas Gracias a Dios Jajaja Total Totalmente 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 de tela limpia Eh Eh Totalmente de tela limpia Todo el mundo, todo el mundo necesitamos ¿Te dejas? ¿Te dejas abrir la taquilla? No, yo abrirla sí, yo lo que no puedo es sacar cosas ¡Ah! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Vámonos! ¡Hola! No se te queda haciendo chatarra, te la abro ¡Vámonos que lo hemos conseguido! ¡Corre! Antes de que la gente pida ¡Tavado una vez, te esperas! Let's squelere, muy ¡Tavado! ¡No se te upt finja con tú! ¡Tavado! ¡No se te esperas! ¡Pavado, pavado, ¡No se pudo, pavado! ¡ MLooES de agua nace! ¡Estado! ¡C particulier Hacumbó ¿Quién es que sulphurá La camiseta de ahí abajo Si no se puede buscar una Busca Busca Uno Si no Ajá Coret u Bastantes Alex 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 Ahora vamos, yo soy nefasto para la bomba de gasquilla. Me suelo poner siempre lo que se pone mejor. Pues a mí me va a tocar pestañear, porque se conoce que al señor y a la señora de aquí me están diciendo ¿Pero entonces quieres validar o no quieres validar? ¿Cómo? Y le he dicho, no quiero validar nada señora, quiero preguntar si es esto. Y bueno, pues me siguen preguntando si quiero validar o no quiero validar. Estoy de que si ya está. Exactamente. No, no, no te se la preguntes, estoy de que si ya está. Más simple. Bueno, pues ahora... Ahora te vemos. Vente para arriba. Que soy un desgraciado, que se me ha bugueado esto. Que de repente me está poniendo lo de... Oye, ¿pero entonces quieres validar el conjunto o no quieres validar el conjunto? En plan... ¿Que no estoy ahí? No, no te puedo decir. Así que salgo y entro rápido en el servidor. Oye, explícame lo del ruso, lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Ah, sí. Una cosa, antes de que partida, disfruta. ¿Qué? Creo que Tomate se está alivando a la Wolf. Porque disfrutes la otra con eso. Pon mucha mierda. Justo subí un vídeo al Tomate, estoy buscando el amor y se ve Wolf. Pues la historia de Robert es una movida que flipas. Porque esta historia la empecé en SpinRP. Ah, bueno. ¿Sabes? Porque... Pues mira, SpinRP básicamente, cuando yo entré era una puta mierda. Luego se unieron los streamers grandes. Y entonces... ¿Y entonces pasó todo lo que pasó? Claro, pasó todo y pues claro. Básicamente. Bueno, pues empecé con una ahora ex mía. ¿Pero hice OC? O sea, era OC, pero decidimos hacer un rol de pareja porque dije... Es que se me va a hacer muy incómodo tratarte como... ¿Sabes? Sí. Y... Y nada, pues cuando se fue todo a la huella, la tipa aprovechó y se quitó de en medio con una mafia contraria. Porque yo era el líder de una mafia. ¿Sabes? Y entonces, claro, yo eso lo aprovecho que flipas para este tipo de servidores de zombies. ¿Sabes? Porque es en plan... Mira, Robert, no quieren a con nadie que os follen a dos. Gilipote. ¿Por qué no entres en un grupo y yo no comido? No, no, no. Pero dice de parejas. Claro, hablo de parejas porque a mí me incomoda mucho el rol de pareja si no es mi pareja. En un sentido. Entendible, la verdad. No todo el mundo está hecho para eso, ¿sabes? Para lo lejos de esto. Claro. Tío, yo puedo decirle ñoñadas, pero le podéis decir ñoñadas a mi pareja. De una persona random. Claro. Si no tengo ni puta idea de quién eres, no me sale decirte nada. Y entonces... Entendible, buenas tardes. Literalmente, entendible, buenas tardes. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la apacia contraria a la mía en ese entonces, se la cargaron. O sea, le hicieron el favor OC de quitársela de en medio porque era mi pareja. ¿Sabes? O sea, aunque a ti te jodería que no tal IC, ¿sabes? Claro, no. Me jodió IC y me jodió OC, ¿sabes? Porque tenemos un montón de cosas habladas y fue como... Ah, bueno. Sí. De hecho, aguanté como dos semanas más en el servidor y me fui. Así, haciéndole un CK de coma a Robert, ¿sabes? Que duré como año y medio sin rolear, ¿sabes? Claro, ¿qué pasa? Que de repente, cuando vuelvo, todo en plan, todo chill. Claro, de repente la gente le da igual, la gente super no sé qué y dije, anda y os ten por culo a tos. La historia de Robert básicamente es un chaval con una vida super normal. O sea, no tiene nada del otro mundo. Sus padres están vivos. Tiene sus abuelos. Tiene su familia de putísima madre. Nació en una familia superestructurada. Pero, porque siempre hay un pero, lo que le pasó simplemente es que llegó un momento en el que vio un atraco y le dio curiosidad. ¿Sabes? Le dio curiosidad y se estuvo informando y vio que no era su rollo. Así que, esto, esto, sabiendo cómo terminó, que es como líder de mafia, os va a resultar hasta chocante, se hizo policía. Se hizo policía básicamente porque no le gustaba, o sea, esto os daréis cuenta con el tiempo. Robert éticamente es implacable. O sea, la mínima que es de cosas que no tal, es un... ¡Pla! Ojo, hablamos de ética... Eh... Ética, ¿vale? En plan... Si, si alguien de repente se lo merece, ande que le follen, es el primero que le pega cuatro tiros. Claro. Pero me refiero más bien, pues yo, yo que sé, un nuevo, pues ayudará al nuevo, ¿sabes? O cosas así. Sí. Y claro, se hace policía, ve cosas en la policía que no le gustan una puta mierda, y entonces empieza a recabar información de los altos cargos de la policía. Y esa misma información es la que le vende a la mafia más importante de esa ciudad. Esa... Se lo pagan súper bien, se consigue comprar una casa, compra un edificio entero, empieza a contratar a Peña, pero en la policía le pillan. Una vez que le pillan, pues bueno, O, C, básicamente, un PKT de todo lo policial. Ya está. Pero... Pero I, C, se encabrona del despido. ¿Sabes? Y cuando se encabrona del despido, aprovecha ese edificio, habla con el líder de la otra mafia, y dice, tú solamente tienes un local, ahora tienes este edificio. Robert se une a la mafia, y empezamos a comprar policía. Pero a mansalva, de hecho. Claro, lo que tiene Robert, Robert tiene un... una personalidad que no le cabe en el pecho, ¿sabes? Otra cosa no, pero dice el personaje para que cayese bien. ¿Sabes? Y... Y entonces me fui llevando a toda la policía a mi terreno. Todos. Poco a poco. Hasta que quedó un grupo, que era el grupo del comisario, que es el que me tenía... enfilado. Y, pues... Pues bueno. A ver. Solo te digo que termino amordazado y muerto en las vías del tren, o sea... Te chill, te tranquileo. Claro. ¿Qué pasa? Cuando ha pasado todo eso, y básicamente tenemos todo bajo control, es cuando pasa lo de mi ahora ex, y se me va toda la mierda, básicamente, porque encima no acuerdo qué emoción.